¿Te sabes el reglamento? Dime, ¿te sabes el reglamento? ¿Por qué me estás...? ¿Eres conductor? No te sabes ni el reglamento de tránsito No te estoy gritando No te sabes ni el reglamento de tránsito No te sabes el reglamento No te lo sabes, eres conductor y no te lo sabes Estás en mi nidad, bájate de mi nidad por favor No, no me voy a bajar Entonces, ¿por qué estás en mi nidad? Bájate de mi nidad por favor Daniel, ven Entonces, ¿no te vas a bajar de mi nidad? ¿Eh? ¿Por qué me estás gritando? Nada más te pregunté ¿Por qué? ¿Te sabes el reglamento? ¿Te sabes el reglamento? Es que no me grites Dime, ¿qué es lo que dice el reglamento? Yo no te estoy gritando Entonces, ¿por qué le dices mentiras a tu patrón? No, 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 no No, 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 no Vándole, vándole Vándole, vándole No, 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 no Bien, vale Aún